¡Je je je je! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi gente, señoras y señores, aquí estamos. Acaba de ganar el Real Madrid. Partido muy sufrido, partido trabajado. 3 a 1, dos goles de Benzema. Un gol de Vinicius, tres puntos. Tres jornadas, nueve puntos para el Real Madrid. Los tres partidos fuera de casa. Vamos por parte, para ir entendiendo este partido, ¿no? Vamos por parte. Y creo que lo que podemos decir es que el Madrid comenzó muy bien. Dominó bastante. Los primeros 30, 35 minutos debió estar más arriba. Y sin embargo, cinco minutos más los castigaron. Y le metieron el empate muy bien el español hasta ahí. En la segunda mitad, el Madrid se durmió. Se quedó calmado, se quedó dormido. Benzema no encontraba a sus jugadores. Madrid y Kroos no se separaban. Vinicius se apagó. Y sufría, y sufría, y sufría el Real Madrid. Gracias, Luzme. Lo mismo para ti. Un abrazo a Francisco Javier. Y de momento apareció el mejor jugador del mundo. Karim Benzema. Apareció. Metió un gol o un pase espectacular por detrás de la defensa. Edi Máximo. La risita, ¿no? Je, 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 je. Je, 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 je. Pase por detrás de la defensa. El meter el gol ese tiene su grado de dificultad. ¿Por qué? Porque había que saltar. Había que empalmarla bien. Había que llegar por atrás del defensor. Y lo hizo Benzema. Y ahí después se desploma el Español. Después de haber hecho un muy buen trabajo, buscando el punto. Parecía que tenían el punto. Parecía que podían conseguir ese punto. Y no terminan consiguiendo. Y le pasa factura al Español. Creo que hay que sacar varias lecturas. Primero, que es el Real Madrid de los primeros 35 minutos. Fue dominador. Dos. Chua Mení sigue siendo un joven con un fútbol espectacular. Camavinga le cambia el fútbol al Real Madrid. Un abrazo a Miguel desde Barcelona. Camavinga le cambia el fútbol al Real Madrid. Y las transiciones en cuanto entre. En cuanto entró, Camavinga le cambió el fútbol. Benzema todavía. Sí, ahí tú sabes cómo es eso Jorge Carlos. Benzema todavía no está en su mejor momento. No estaba fino. Y sin embargo, meter dos goles. Y sobre todo el más importante. La expulsión fue válida. Fue una patada brutal. Estaba bien expulsado. Pudo ser penal. No era penal. Hubo dos jugadas a Vinicius. Un abrazo a Gilberto. A la Madrid. Hubo dos jugadas a Vinicius que pudieron ser penal. Y no lo fueron. Iván Chang a la Madrid y nada más. Pudieron ser penal a la de Vinicius. Con el partido uno a uno. Le dieron una leña buena por abajo. Que ni siquiera la vieron. Pero bueno, el Real Madrid saca esos tres puntos. Que es lo más importante. Este tipo de partidos. Muchas veces te dan liga. Por la dificultad. Por la adversidad. Por estar fuera de casa. Todo eso te ayuda. No importa cuánto ganes. Puedes ganar 4 a 0. Puedes ganar 1 a 0. 2 a 1. Lo que importa son los tres puntos. El Madrid te invito. 9 puntos. De 3 posibles. La posesión. 64 a 36. 18. Tiros a puerta. Contra 14. 6. Dentro de los tres palos. Un abrazo a esta trata. José David Bermúdez. Joel Pesa. Que me ven la sopa. Gilberto dice. Que el Madrid siempre le suelte. Le suelta. Bueno. Déjenme sus comentarios. Denle like al video. Estamos en Facebook. Queremos retomar. Queremos retomar. Este en vivo. Aquí en Facebook. Hace rato que no lo hacíamos. hermano. Pero. No y mal. No necesariamente hay que comprar. Lester. Un abrazo. Hasta cielo de Ávila. Mi hermano. Las ligas se ganan en partidos difíciles. O de Carlos. Y con 3 puntos. Las ligas no se ganan goleando. Un abrazo a esta Oklahoma. Las ligas no se ganan goleando. Se ganan sumando puntos. Y el Madrid es el que más puntos tiene. Ahora mismo le saca 2 puntos a Barcelona. Los 3 partidos del Madrid. Por el tema del estadio. Los 3 primeros partidos. Fuera de casa. Era una salida complicada. Esta en el español. Era complicada. En casa del Zeta de Vigo. También en Vigo. En Galicia. Era complicada. Y el Madrid lo resolvió mejor. Pero esta adversidad ayuda muchísimo al Real Madrid. El golazo de Benzema fue brutal. Ya el otro simplemente sin portero. Era más sencillo. Chubamerí me sigue gustando mucho. Chubamerí me sigue gustando mucho. El control del partido y Camavinga. Esas transiciones de Camavinga. Dejando rivales en el camino. Un abrazo, Jaime Luis. Te quiero mucho. Hasta allá está Cojima. Un abrazo, un hermanazo. Esa habilidad de Camavinga. De llevarse. Gracias, Hidberto Roque. Por las estrellas, mi hermano. Gracias de todo corazón. Ahí está Mari Arias también. Esa habilidad de Camavinga. De llevarse defensores. De dejarlo en transiciones. De dejarlos tirados. Y dar el pase correcto es brutal. Brutal, brutal, brutal. Tiene 19 años para 20 ese muchacho. 19 años para 20. Y ya vimos ya que Chubamerí no le pesa ningún partido. No le pesa la situación. Fue protagonista. Dio el pase de gol. Dominó el medio campo. Creo que poco a poco Chubamerí, Camavinga, Chubamerí y está. Pero creo que Camavinga va a ir desplazando gente en el medio campo del Real Madrid. Poco a poco. Ahora, viendo la repetición, el gol de Benzema fue brutal. Y cuando más lo necesitaba el Madrid en el minuto 89. En el minuto 89. Cuando más lo necesitaba el Madrid, apareció el pase de Rodrigo. Fue brutal. Pero la manera en que termina votando el gol Benzema fue aún mejor. Porque hay que ver la pelota por encima del defensor. Hay que estar onside para no quedar onside. Hay que darle bien. Hay que meterla para adentro. No es fácil. Y lo consiguió el Madrid. Los laterales. Iván, eso está muy mal. Si tu hijo es del Barça, dile que lo quiere mucho. Pero que se equivocó. Pero sigue queriéndolo igual. Iváncito. Hoy los laterales no estuvieron profundos. Hoy Alaba no necesariamente estuvo profundo. Ni nunca Vázquez estuvieron profundos. Creo que al Madrid le castigó. Raúl Pajarón. Raúl Pajarón. Sin duda, el Flamere es una bestia. Pero Camarín está pidiendo paso también. Creo que el Madrid lo castigó. Eso los laterales que no estuvieron muy profundos. Le pasó factura. Ahora, hay que ver. Van contra el Betis el próximo fin de semana. Rolando Durán, un abrazo, mi hermano. Van contra el Betis. Y ese partido es partido de Invicto y va a ser un gran partido. Seguimos viendo la evolución de Vinicius. La manera en que definió el gol. El pase primero toca el pase de Chouamere. Y la manera en que define Vinicius hace un año, un año y pico, era complicado para el Bini. Pero hoy tiene una tranquilidad y una habilidad brutal para definir y para terminar metiendo la pelotica adentro. Es decir, no nos mandemos a correr el Barça. Hoy brilla. Mete cuatro goles. Le guardó 15 días. Pero el Madrid ganó. El Madrid. El Madrid ganó. Y tiene dos puntos más que el Barça. Y despertó Benzema. Vamos a ver si es el despertar de Benzema en la liga. Aunque yo lo estoy diciendo, lo puse en Facebook aquí hace un rato. Yo pienso sinceramente que Lewandowski va a terminar siendo el pichichi. Va a jugar más. Y que Benzema va... Yo el pez, está tranquilo. Mira aquí. Y que Benzema va a ayudar al Madrid a ganar la liga. Yo veo a Madrid ganando esta liga. Me parece que es más equipo, que es más compacto. Y físicamente creo que van a aguantar más los rigores. Aquí está complicado. Aquí hay que ser Benzema para verlo en vivo aquí en el estudio. Hay que ser Benzema para verlo aquí en el estudio. Siguen escribiendo, ahí vamos a estar unos minuticos más. Buen día. Falta el Atlético de Madrid, pero buen día. Esta liga va a estar peleada hasta el final. Esta liga se va a definir en mayo. El que menos se equivoque. El que no pierda o empate partido. Como el que tuvo el Madrid hoy. Es el que va a salir ganador. Un abrazo al gran Chuli y a Medier. Gran pelotero cubano que lo queremos mucho. Besos para tu hija, Chuli. Se te quiere mucho. Y un gran entrenador de pelota. Hay que decirlo. Un gran entrenador de béisbol. Lo que iba a decir. Esta liga se va a definir en mayo. Abril, mayo. Bastante tarde. Y el que déjenme los puntos en los partidos difíciles. Estos partidos son complicados. Viene la Champions. Ahora entre septiembre y noviembre. El 2 de noviembre. Tiene que haber terminado la Champions. Claro que sí, Chuli. Te quiero. Tiene que haber terminado la Champions. Son 6 partidos. Más la liga. Físicamente se van a desgastar. Van a ir al Mundial. Regresan. Seguro que sí, Chuli. A la Madrid. Vienen dos meses complicados. En septiembre hasta noviembre. Para el fútbol. Vamos a ver físicamente quién aguante. Cuando regresen del Mundial. Que vienen en enero. Los grandes equipos como el Madrid. El Barça. Y el Atlético. Van a jugar Copa del Rey. Y ahí también se va a ver la profundidad de las plantillas. Y lo que pueda pasar. Al final les digo algo. Yo no vengo aquí con retórica. Ni mucho menos. Yo vengo a decir. Lo que importa. Lo que importa son los tres puntos. El Madrid consiguió los tres puntos. El Barça lo había conseguido temprano. ¿Importa quién ganó por cuántos goles? No. Lo más importante. Siempre ganar. Y el Madrid. En tres partidos. En tres. Tiene nueve puntos. El Barça. Tiene siete. Vamos a ver. Faltan muchos. Faltan 35 jornadas. Pero hay que ver cómo se mueve esto. Un abrazo a Musulungo. Qué juventino. Ayer empataron. Gran gol de este de Braulich. Pero al final empataron con la Roma. Cuidado con la Roma de Mourinho. Cuidado con ese equipo. Que ya todos sabemos quién es José Mourinho. Y lo sabemos de qué manera. Esto. Conclusiones de la jornada. Los dos equipos van a la guerra todo el tiempo. El Atlético no le va a aguantar. El Sevilla está de mal en peor. Y ya ni en día real ni más nadie va a aguantar. Ahora. Yo creo que el Madrid tiene una plantilla física superior al Barça. Y creo que va a aguantar más todo el tiempo de lo que viene. Ahora. El Barça no se va a rendir en diciembre. Ni mucho menos. Este Barça va a meter muchos goles. Este Barça va a ganar muchos partidos. Este Barça es un muy buen equipo. Eso no se puede negar de ninguna manera. Neguado se va a seguir metiendo goles. Si. Dembélé sigue así. Dembélé es el tipo más definitivo de ese Barcelona. Y es por donde pasa el fútbol a creación. No está en el medio campo. Está en el extremo. Y en el extremo derecho. Si lo pones en el izquierdo lo limitas. Aunque pongas a Rafinha en el derecho. Yo sé también que están llevando a Fati. Supuestamente. Poco a poco. Ferran ha desaparecido. Después de que pagaron 55 millones de euros por él. Casi 60. Con los objetivos cumplidos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque por Rafinha pagaron casi 70. Así que tengamos eso en cuenta también. Buen partido del Barça. Muy buen partido. Partido complicado para el Madrid. Sobre todo después que le empató el español. Y en la segunda mitad que se durmió. Se durmió. Se durmió. Y no necesariamente. No necesariamente los cambios. Hasta que ya faltaban muy pocos minutos. Revolucionaron el partido. Pero al final creo que es importante destacar. Que lo más siempre. Lo más determinante. Es ganar. Y los tres puntos. Se repito. Lo más determinante. Es ganar. Y los tres puntos. Lo demás. Es cuento de camino. ¿Cómo lo ven ustedes? Déjenme su comentario. Denle like. Pase en la voz. Señoras y señores. Aquí estamos. Siempre vamos a estar. Eduardo Martel. El vikingo con ustedes. Me despido con un. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je!